Con éxito finalizó el evento uso eficiente de los recursos de regalías con el fin de presentar al programa de asistencia técnica que adelantará la Gobernación de Norte de Santander conjuntamente con el Gobierno Nacional, fortaleciendo así a los entes municipales en temas correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías. La iniciativa que hoy estamos teniendo acá por parte del Gobierno Departamental y Nacional es brindar un acompañamiento también a los municipios para que presenten los proyectos y la otra finalidad es que cuando una vez terminen de aprobar los proyectos y empiece la ejecución también pueden brindarles acompañamiento técnico para que los diferentes seguimientos y monitoreos que hacen los organismos de control en la plataforma estén oportunamente la información allí. La actividad fue presidida por el Secretario de Planeación Departamental Julio César Silva y su equipo del Sistema General de Regalías de Norte de Santander y el Grupo de Coordinación del Departamento Nacional de Planeación a la que asistieron alcaldes, secretarios de Hacienda y Planeación Municipal. Estamos conociendo la nueva normatividad para la presentación de proyectos de recursos de regalías que cambió y pues en la tarde hoy estamos encontrándonos en acompañamiento con los representantes del nivel nacional quienes van a estar haciendo acompañamiento todos los meses para los proyectos que tengamos que erradicar, por lo menos en el caso de Bochalema nosotros dependemos de lo cada departamental y estamos formulando un proyecto grande para pavimentación de vías y pues es muy importante estar en esta reunión hoy porque pues no sabíamos que iban a estar pendientes para poder asesorarnos por el tema de la nueva ficha y la nueva normatividad que salió para regalías.